Realmente fue todo un reto hacer esto, pero a pesar de eso salió bien. ¿Ustedes qué creen? Ya sé qué están pensando. ¿Cómo rayos hice ese portal con todos esos rayos y todo el show? Bien, primero que nada, volvamos al inicio. ¡Suscríbete al canal! Y este video está un poco extraño porque ayer grabé el análisis y hoy día estoy grabando la presentación. Así que sí, soy el matiz del futuro. Y luego van a ver al matiz del pasado. Pero bueno, eso no importa. Vamos a hacer hoy día este efecto. Esperemos que me salga bien. Obviamente se los voy a enseñar, no voy a hacer simplemente el efecto y ya. Les voy a decir paso a paso todo lo que hago. Pero eso sí, va a ser un tutorial un poco más avanzado. No sé exactamente qué nivel será, pero va a ser un poco más avanzado. O sea, voy a saltarme un poco las partes básicas. Así que, ojito con eso. Pero primero, la oración matutina. Ok, sí, por antes de comenzar a hacer el efecto como tal, pues hay que ver qué exactamente voy a hacer, ¿no? Así que acompáñenme a analizar el efecto. Bueno, el video que me mandaron. Es una escena de Batman vs. Superman. No sé si va a pasarme copyright por mostrar solamente esta escena. Esperemos que no. Momento. En un inicio ya tenemos algo. Si llegan a ver estas cosas, tenemos rayos, güey. Tenemos rayos. Tenemos esto, esto, rayos. Punto número uno, anotado. Seguimos. Tenemos un portal. Un portal al estilo de la fuerza de velocidad. Ahora, yo espero que el Matías del futuro les haya explicado que voy a hacer esto, pero de una forma un poco más barata ya. Porque no tengo programas de 3D. Vamos a intentar hacer este portal de aquí. Es un círculo, básicamente. Es un círculo con un montón de homo saliendo y entrando y haciendo push. Esto que está aquí. Incluye esto. Portal. Fuerza de velocidad. Van dos efectos. Voy a copiar esto por acá. Aquí tenemos esta especie de distorsión que genera el portal. Distorsión. Sigamos viendo. Llegan a ver esto. Se despiden partículas del personaje. Partículas saliendo del personaje, ¿no? Partículas. Van cuatro efectos que voy a tener que aplicar. Sigamos. Ok. Para no olvidarme, vamos a anotar también el rayo de luz. Que si no saben cuál es el nombre técnico, básicamente eso se conoce como flares. 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 Eso ya como detalle final. Distorsión de luz. Y creo que ya no. Seis efectos que aplicar en esta sola escena. Una sola escena. Vamos a ver cuánto tarda en hacer este efecto. Bien, chicos. Ya he tenido todo el tiempo de hacer el portal, de hacer los rayos, de hacer todos los efectos que hemos visto. Y bueno, ahora voy a tratar de explicar más o menos qué es lo que hice. Les repito que no voy a entrar mucho en detalle. Más que nada porque es un proceso mucho más largo. No estamos aplicando solamente un efecto. Estoy aplicando varios a la vez. Entonces, vamos por partes. Primero, lo que tuve que hacer fue, obviamente, quitar el fondo al personaje. En este caso, apliqué literalmente las dos maneras. Quitar el croma y usar rotoscopia. Pues porque alguien se sobrepasó los límites de la pantalla verde. Pero bueno, el caso es que usé el efecto croma aquí. Quité la parte del croma. Usé una máscara para seleccionar solamente esa parte. Y luego, seleccioné otra vez el clip. Y lo que hice fue simplemente seleccionar con el pincel de la rotoscopia la parte de la mano que se salía del croma. Luego, simplemente hice una unión de ambos clips. Los exporté porque sabía que luego me iba a hacer un dolor de cabeza la rotoscopia. Y luego, simplemente reemplacé los videos que ya tenía por el nuevo clip que exporté. Y les obtenemos al personaje, clic, sin fondo. Ahora tocaba hacer los rayos. Esto fue sencillo. Simplemente creé un nuevo sólido y le puse el efecto relámpago. Claro, alteré un poco las configuraciones para que se quede de esta manera. La idea era simplemente que quede un rayo de lado a lado. Para luego colocarlo detrás del personaje. Y para crear la perspectiva hay bastantes efectos en la pestaña de distorsión. Pero yo lo que usé fue el efecto posicionar bordes. Sin más. Simplemente traté de colocarlo para que quede pues en perspectiva. Y lo puse atrás del personaje. Luego, simplemente fue repetir este proceso cuatro veces más. Bueno, tres. Y así generar esos rayos que van de atrás para adelante. Y para generar un poco esos desenfoques que van siempre como que al final de los rayos. Simplemente lo que hice fue agregar el efecto desenfoque radial. Lo puse en nivel 1 para que sea súper leve. Y bueno, ya simplemente puse el punto central de donde salen los rayos. Entonces ya los que están más al exterior salen así desenfocados. Anótese truco. Aquí tengo que decir algo. Para poder conseguir esta animación de estos rayos. Lo que tuve que hacer fue literalmente jugar con la aleatoriedad. No sé si así se dice. Si yo aprieto por ejemplo acá la letra U. Ven que tienen un montón de fotogramas. Que básicamente modifican el punto de salida de un rayo en específico. Por ejemplo este, este. Bueno, básicamente en cada cambio cambia la posición de los rayos. Pero muy aparte de eso. También he cambiado la escala de los rayos. O sea, he tenido que jugar con la rotación y la posición. Pues para que los rayos se formen de manera diferente. Y así conseguir pues este resultado. Ok, ahora viene la parte. No sé si complicada. Pero sí tardé un poco más en renderizar. Y hablo del portal. El portal lo hice literalmente siguiendo un poco mi tutorial que ya hice del portal de Blink. Ahí te lo dejo. Y bueno, la clave aquí fue el efecto ruido fractal. Bueno, tuve que crear primero una nueva composición. Para hacer ahí todo el material. Puse el efecto ruido fractal. Le modifiqué algunas cosas para que quedara de esta manera. Usando máscaras. Usando las configuraciones. Usando expresiones. El chiste es que quede más o menos de esta manera. Luego simplemente era cuestión de precomponerlo. Y aplicar en esta precomposición. El efecto Bend It. Y bueno, ya simplemente moviendo los puntos. Tratando de que quede más o menos este círculo. Se logra pues este efecto de que hay una especie de humo saliendo del centro para afuera. Ahora, también tengo que jugar un poco con los modos de fusión. Porque más o menos hice como que una capa encima de otra. Encima de otra. Y cada capa tenía como que un modo de fusión diferente. Multiplicar. Pantalla. Y bueno, esas cosas. El punto aquí es que con el efecto ruido fractal. Y el efecto Bend It. Se pudo hacer esta textura. Básicamente es el portal ya hecho. Y luego ya simplemente era cuestión de arrastrar el portal. Hacia la composición que tenemos con todo el video. Y los rayos. Y el personaje sin fondo. Ojo, si quieren saber más o menos el proceso del portal. En serio. Vayan a ver el video de Blink. Sigamos. Básicamente el efecto ya está. Simplemente lo que sigue ahora son los detalles finales. Bueno, para aplicar primero este desenfoque que hay al costado del portal. Volví a usar el truco del desenfoque radial. Pero esta vez lo que hice fue crear una capa de ajustes. Y aplicar ahí el efecto desenfoque radial. Y para que no se desenfoque literalmente toda la composición. Apliqué un par de máscaras para que se genere solamente al borde del portal. Y luego le puse una expresión. Para que el desenfoque no sea el mismo. Sino que vaya cambiando. Haciendo esta especie de tembladera. Y bueno, básicamente lo mismo hice con el personaje. Apliqué una nueva capa de ajustes. Le puse el efecto desenfoque radial. Y una máscara para que el desenfoque vaya solamente al costado del personaje. Por último seguí a hacer los efectos de luz. Esto lo logré básicamente creando un nuevo sólido. Y poniéndole el efecto destello de lente. Y volví a usar las expresiones. Básicamente lo que hice fue colocar el punto dentro del portal. Y alterar la intensidad con una expresión. La expresión wiggle. Esta expresión básicamente lo que hace es que el parámetro que está seleccionando. Se altere aleatoriamente. Alteré aleatoriamente. Entonces jugando un poco con el rango y con la velocidad. Logré hacer que el rayo de luz vaya haciendo esta especie de chispazo detrás del personaje. Y luego simplemente copié ese efecto encima del personaje. Y usé al mismo personaje como un mate de seguimiento. Y luego simplemente enlacé la luz que está encima del personaje. Con la luz de atrás para que tengan el mismo ritmo. Así es sencillo. Apliqué dos luces. Una atrás. Otra encima del personaje. Pues básicamente para que esté conectado tanto el personaje como el fondo. Y no sea simplemente que el fondo se ponga blanco. Y el personaje se quede normal. Y ahora aquí hay algo que sí no pude hacer. Hay un efecto de rayos que van como que de atrás para adelante. Por la mano del personaje. E intenté hacerlo de una manera. No me salió. No me gustó. Entonces lo quité. Y me di cuenta que ya había perdido mucho tiempo. Entonces decidí ya no hacerlo. Pero tengo ganas de hacerlo en un futuro. Y bueno básicamente así es como hice este efecto de portal. Y bueno pues esta fue la experiencia. Realmente fue todo un reto hacer esto. Si vienen siguiendo a este canal. Saben que siempre digo que no tengo mucho tiempo. Y por eso hice lo que pude. Pero a pesar de eso salió bien. ¿Ustedes qué creen? Eso fue muy extraño. ¿Y qué les pareció? ¿Esto fue un reto cumplido? Déjame en los comentarios a ver si hice una buena recreación del efecto de la película. Obviamente no tengo el presupuesto de la película. Pero hice lo que pude. Ya me dejan en los comentarios a ver si cumplí con el reto. Y hablando de eso. Dejen también en los comentarios sus sugerencias de otros retos. De repente una escena que quieran que yo recree. Bueno no una escena. Sino un efecto. Y yo estaré feliz de traerles este contenido. Porque aparte siento que es un poco más de nivel o poquito más avanzado. Y ya no estoy entrando tanto en detalle con los efectos básicos. Pero obviamente igual seguiré haciendo efectos básicos. Para que ustedes sigan aprendiendo también. Entonces ya saben. Si quieren que recree un efecto de alguna película. O de alguna serie también. Déjenme saber abajo en los comentarios. Y bueno ya sin más que decir. Espero que les haya gustado. Si fue así no duden en dejar su like. Y suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Activen la campanita ya saben. Pues para que sepan cuando se vea un nuevo video. Compartan este video con sus amigos también. Para que vean más o menos cuál es el proceso de hacer un efecto visual. Y no se olviden de dejar su sugerencia para un nuevo efecto que quieran que yo recree. Sigamos siendo creadores y creativos chicos. Recuerden que Dios los ama y quiere que lo conozcan personalmente. Yo soy MadMaker. Y nos estamos viendo en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.